Bueno mi gente que onda ya saben aquí andamos con un nuevo videito el día de hoy les traigo mi colección Red Edition como saben son carros exclusivos de aquí de Estados Unidos de la tienda Target o no sé si en otros países exista esta tienda así que menos palabra más acción y vamos a ver que show Bueno y vamos a comenzar rapidito y nada más y nada menos que con este Aston Martin Vulcán ahí pueden apreciar la navecita los carros ZAMAC son son característicos por ser todos grises bueno pues ese el color gris ya que sabemos que es la base de los carros ZAMAC y estos al ser Red Edition pues el color rojo es el que va a prevalecer en estos casting y aquí está el Aston Martin Vulcán esta es de mis consentidas es esta 67 Chevy C10 aquí la pueden apreciar muy buena nave esas flamas rojas la neta le quedan espectaculares y es esta 67 Chevy C10 ahí está una navezuca aquí pueden apreciar el 2015 Ford Mustang ese de burla chequen el dato los tampos le quedan espectaculares aquí si en los Red Edition si está bien que lleven tampos pero que el carro prevalezca el color rojo lo más que se pueda un 80% de rojo y lo demás de tampos le quedan espectacular aquí está este Custom Auto que como saben hay en ID si hay tanta variedad de este carro a mí en lo particular no es de mis casting favoritos pero este casting si lo he visto en bueno todos los castings salen en diferentes versiones verdad para que lo hacemos también aquí tenemos uno que es como tipo fantasía este Flash Drive aquí lo pueden apreciar este si tiene una fusión como entre cromado y el color rojo pero pues ahí está la navecita también es de la colección Red Edition aquí pueden apreciar este 57 Chevy chequen el dato toda la base blanca y esos tampos que trae en rojo y los rines le quedan al centavo interiores en rojo y se ve de 10 esa nave aquí aprecia en el 32 Ford muy buena nave ahí con el juego del 1 y está de re chupete un 67 Pontiac Firebird 400 de igual manera aquí podemos apreciar casi todo el carro en blanco pero pues trae 2-3 detalles en rojo este si nomás trae un 20% de rojo así que este rompió con los con todos los demás como íbamos acomódate ahí como quieras entonces otro del Borla chequenla una trocota Sainte Blaster una buena trocona todoterreno para andar dando el rol allá en el desierto en zonas montañosas ahí está la trocona Borla aquí pueden apreciar este 32 Ford este ya se repite dos veces en Red Edition lo han sacado dos veces por algo ha de ser muy buen casting la verdad un carro muy conmemorativo no muy conmemorativo pero sí lo veo que los americanos lo buscan mucho aquí pueden apreciar aquí pueden apreciar el Custom 18 Ford Mustang el GT ahí miren muy buena navecita de este Ford Mustang ahí está ahí lo vamos a poner otra nave es este 68 Shelby GT500 miren qué belleza la de esa pieza y qué elegancia la de Francia otra trocona todoterreno es esta Toyota off-road truck la llanta de refacción de igual manera no puede faltar en estas troconas todoterreno y aquí está en la colección miren este Custom 53 Chevy una buena nave clásica y como saben pues estos deberían de ponerles White Red de dicho porque casi todos son blancos con rojo la mayoría de estas naves esta es de mis consentidas de igual manera miren Volkswagen Caddy los rines esos en estrella le quedan espectacular en blanco toda la troca en negro interiores en rojo la caja roja y se ve espectacular esta Volkswagen Caddy para los amantes de Boneshaker aquí está este carro matón ahí pueden ver la calaveruca y toda la nave el famosísimo Boneshaker en Red Edition aquí nos vamos con este 91 Max MX-5 Miata este como ven casi es todo blanco lo único que trae rojos son los aros porque ni los interiores y las luces traseras pues ya saben que es por ley traer las rojas así que se la rifaron en este casting la neta sacaron un 10 aquí está el Time a Taxi aquí esta nave también al principio no le encontraba chiste yo a esta nave pero poco a poco se ha ido ganando mil respetos y pues ya lo tengo en ID ahora ya lo tengo aquí en en Red Edition y por ahí está creo que también anda en Basiquito para los amantes de Volkswagen ahí está el Kefir Racer chequen el alerón está con todos los escapes y pueden apreciar que es Urban Outlaw del buen Magnus Walker y ahí lo pueden apreciar Urban Outlaw también en el alerón este Fear Lady 2000 para los que coleccionan este casting los Fear Lady igual una muy buena pieza para la colección y me da mucho gusto que yo la tenga ya en la mía este Fear Lady 2000 el McLaren no puede faltar este P1 muy buena nave deportiva y pues aquí la tenemos de igual manera aunque sea en carrito porque ya aquí que uno real está por las nubes si en reventa compramos carros caros imagínense en un McLaren aquí está este la tacita de baño este que es de casting de igual manera yo no le encontraba chiste pero pues ya viéndolo bien si está coqueto la navecita ahí para entrenar al niño una como vacinica no pero pues es una taza de baño el gotta go chequen el dato un rapid response una unidad de emergencia un carrito de bomberos está con o no son paramédicos yo ya le cambié la función de ser carro de bombero ahora pasó a ser una unidad de emergencia está coqueta y es un paramédic rescue un SRT un SRT Viper GT SR también contamos con él en la colección de esto no tengo mucho a lo mucho han de ser unas 30 piezas las que tenemos al día de hoy ahí está este Mercedes de 2015 AMG GT y pues aquí la pueden apreciar aquí chequen también el dato un Trump un Triumph TR6 este carro la neta que el nombre se la rifaron y pues aquí está el Trump como el nombre del expresidente no Trump pero este es Triumph esta buena nave clásica este Custom 53 Cadillac chequen el dato la neta esta este este carro está de lujo pueden apreciar que trae otro carrito bueno ustedes no lo van a apreciar pero se los estoy platicando no sé por qué no se alcanza a ver ahí si gustan cooperar para comprarme una cámara más chida pues se los agradecería jeje Custom 53 Cadillac todo quieres compa todo quieres y el último es este Tuligan esta nave esta nave que cuenta con su llave de herramientas chequen este Tuligan ese es el último de la colección pero no por ser el último es el menos importante es un carro más fantasioso pero de igual manera contamos con él en la colección bueno mi gente pues ya saben lo típico que les pido que muchos nunca me hacen caso y me tiran a león pero de igual manera yo lo seguiré repitiendo hasta que les colme y lo hagan y digan ya me voy a suscribir para que este compa no se repite y repite lo mismo así que suscríbanse activen la campana de notificaciones dejen su poderoso dejen su poderoso like si no lo quieren compartir pues igual no lo compartan pero pues dejen su like comenten y ya saben que nos estamos viendo en un próximo video nunca es tarde para comenzar una colección viva lo grandioso que es el coleccionismo y nos vemos en un próximo video suscríbete bye